El IBEX y el resto de plazas del viejo continente han dado la sorpresa y han cerrado con subidas de más de un 1%. Esto se ha producido después de estar toda la sesión en rojo. El selectivo español ha conseguido terminar la jornada por encima de los 7.900 puntos. Dentro del índice han destacado los descensos de Telefónica, que ha sido uno de los peores títulos, junto a Farma Mariana Gas. El cambio de los mercados se ha producido tras la apertura de Wall Street. Los principales índices neoyorquinos están subiendo más de un 1%. En Laucho las alzas son del 2% después de cerrar ayer su peor sesión desde octubre. Allí todas las miradas están puestas en GameStop. La compañía sigue cotizando con muchísima volatilidad tras la revuelta de los inversores minoristas.